Y buenas a todos Señores, señoritas Niños y niñas Lo que estéis viendo estos vídeos de Roblox Dadme un like y suscribíos a mi canal O no, grabaré más vídeos Ah, veos Ah, sí, a ver Sí, lo he actualizado El videojuego Estoy en mi casa Qué pena que no haya cámara Bueno, que estoy ya grabando Y bueno, algunos se recordarán De la cueva de algún antiguo vídeo Creo Si no la habéis visto Y no habéis visto hasta el Roblox Bueno Bueno, que acaben de actualizarlo Que, bueno, voy a hablar bien Lo he pensado Que tendrán que hablar pero así La plaza de la Virgen cada vez son más La plaza huele a flores Normal, fija Sí, lo he pensado Sí, lo he pensado Yo he pensado No, no, no Lo he pensado O ¿Qué pasado No sé, ¿dónde está? 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 No sé, pero no sé, ¿dónde está? 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 Este es el momento.